¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con una nueva invitada. Ella es empresaria, Viviana Brontis, de Brontis Closing, y nos va a contar cómo ha sido esta experiencia de seguir adelante con su tienda, con su emprendimiento en medio de esta pandemia. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Hola, Viviana, tú has tenido tu empresa ya por varios años, que es Brontis Closing, una empresa que se dedica a la zapatería. ¿Cómo es? Explícanos tú, por favor, primero. Bueno, nosotros llevamos más de cuatro años trabajando en la venta y distribución de calzados y vestuario de dama. También tenemos un área que es con calzado de hombre y tenemos también la venta de accesorios para damas. Cuéntame una cosa, ¿cómo fue la aparición del COVID-19 para tu empresa? Mira, la verdad que fue, entre comillas, de alguna manera esperado, ya que en el mundo se estaba generando toda esta preocupación y la paralización también de los comercios, y era como, entre comillas, algo esperable o algo inminente. Y cuando llegó, bueno, nos vimos obligados a cerrar, a cerrar las tiendas, y en eso permanecemos hasta ahora. ¿Cómo fue este impacto? Me imagino que cuando tienes que cerrar la tienda, se te provocan algunos conflictos, me imagino, con tus funcionarios, con tus empleados, las ventas cambian totalmente. ¿Cómo es esto? Claro, evidentemente que ya no podemos tener al equipo trabajando porque el punto de venta no está trabajando, pero sí, evidentemente que estamos viendo las posibilidades de que se generen nuevas expectativas en negocio a través del mercado digital, que es lo que estamos, que es lo que está todo el mundo hoy en día. A ver, cuéntame un poco cómo es esto de la transformación al mercado digital en el caso de esta tienda de calzado y de ropa. Bueno, la verdad es que, claro, todo proceso cuesta adaptarse a nuevas ventanas de comercio y la verdad es que hay que reinventarse en estos momentos que está la dificultad de no poder trabajar en la tienda. Tenemos que ver otras opciones de negocio y en esa concentramos todos nuestros esfuerzos para poder, de igual forma, atender a nuestras clientas a través de las redes sociales y también viendo la forma de hacer publicidad a través de la página de e-commerce, que es lo que estamos ahora trabajando y que prontamente va a salir en vivo. Cuéntame un poco cómo ha sido esto de la página de e-commerce y cómo es el sistema que estás utilizando. Por ejemplo, una persona dice, me interesa un zapato que está en Brontis Closing. ¿Cómo lo hace? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo paga? ¿Cómo le llega el producto? Mira, Sofriza como empresa nos ha proporcionado también una ventana en donde la gente puede acceder a las distintas tiendas que tienen Zona Franca y están los contactos y muchas de las empresas también tienen catálogos en donde puede la gente acceder y poder verificar. También está el contacto y toda persona que se interese en comprar o hacer alguna consulta relacionada con los productos que nosotros vendemos puede enviarnos un WhatsApp a nuestro número telefónico y nosotros lo contactamos y le damos la información de los productos que tenemos a disposición hoy. Estamos trabajando en forma paralela con calzado que está en liquidación, que es de término de temporada y estamos también trabajando con una pre-venta de todos los productos nuevos que van a llegar durante la próxima semana. Viviana, danos el WhatsApp, el número. Es el 569-666-81361. Ahí nuestras clientes pueden escribirnos y podemos nosotros enviarle los catálogos, como te comento, tanto de la nueva colección como también de los productos que están en liquidación. ¿Cuáles son las marcas que tú estás comercializando? Nosotros ahora estamos trabajando con calzado y accesorios de las marcas Petit Yoli, Schutts, Arezzo y Anacapri y en nombre tenemos la marca Anatomy Gel. Primero cuéntame qué se viene para esta temporada otoño-invierno, que ya bueno, ya está la temporada de invierno, ¿no? Sí, bueno, ahora viene todo el tema de las zapatillas, el vestuario casual, bueno, muchas personas están trabajando desde sus casas, por lo tanto también ahí tenemos opciones de calzado deportivo, también tenemos calzado a vestir. La verdad es que tenemos una amplia gama, también tenemos accesorios, carteras, tenemos también calzado de hombre y en el calzado de hombre también está el calzado a vestir y también el calzado deportivo. Viviana, ¿cómo se va a enfrentar una situación en la que pareciera que la ropa, la moda, el estilo de lo que viene es lo que menos importa en el mundo en este rato? Yo creo que lo más importante y es lo que todos buscamos y es donde está la necesidad es de buscar productos que nos brinden comodidad. Ya no estamos trabajando mucho, no estamos trabajando en nuestras oficinas, ya no andamos con tacos, ya no andamos con un calzado más formal, pero sí también tenemos que pensar en que se viene el invierno y que tenemos que usar calzado que nos brinde comodidad y también que nos sintamos abrigaditos porque ahora se viene todo el tema del frío. Así que ahí, bueno, tenemos un catálogo súper amplio con productos de la temporada de invierno y que obviamente que están apuntados a eso, a la comodidad y el confort para poder trabajar de alguna manera más cómodo. Oye, dentro de este ámbito de la comodidad y el confort me imagino que también hay algunos estilos que puedan ser un poco más transgresores, otros un poco más conservadores. Las clientas con las que has funcionado durante todo este tiempo de pandemia, ¿son transgresoras la gente de Iquique o sientes que igual buscan solo la comodidad pero algo un poquito más clásico? Bueno, nosotros siempre nos hemos diferenciado del mercado por distribuir calzado brasileño, 100% brasileño que involucra calidad y a la vez también calzado con alto diseño. Tenemos zapatos súper distintos en donde nuestras clientas nos prefieren porque nosotros vendemos un producto distinto, no como lo que la gran mayoría está en el mercado. Y esa característica o particularidad que nosotros tenemos es lo que nos hace a nosotros marcar la diferencia dentro del mercado. Viviana, ¿sientes que hay aún disposición de la gente a gastar en un calzado bonito? La verdad es que claro, depende y hay segmentos en donde la gente busca comodidad, busca economía, pero está la necesidad también porque se viene una nueva temporada y tenemos que cambiar nuestra zapatilla o nuestro zapato de verano y tenemos que sentirnos cómodos. Y ahí estamos nosotros esperando que nuestras clientas nos contacten y busquen la mejor opción que es la que nosotros tenemos. Me has contado en un par de ocasiones en que estás trabajando durísimo en esto del e-commerce. Aparte de esta situación de Zona Franca, que le está ayudando a sus usuarios para poder también expandirse a través de la tecnología, ¿tú estás como empresaria directamente haciendo una página? Sí, nosotros, dada la contingencia y la necesidad que tenemos de aperturar otras ventanas de mercado, decidimos trabajar con una página de e-commerce en donde nuestras clientes a lo largo de todo Chile pudiesen comprar de manera directa. Y ahí estamos nosotros en estos momentos en el proyecto súper concentrado para que aquí, a un par de semanas más, la página esté en vivo y todas puedan tener a lo largo del país el acceso de comprar con la distribución evidentemente a donde estén. Así que estamos súper contentos, hemos trabajado súper duro y esperamos que la página en sí les guste y en donde puedan comprar de manera más cómoda. Vamos a seguir con el contacto de WhatsApp personalizado con cada una de ellas porque también nosotros tenemos a nuestras clientas que las atendemos a través de esa red, pero también va a estar la opción y a la vez también ser más masivo en llegar a nuestras clientas. Cuéntame, ¿cómo se llama la página? www.brontisclothing.cl Aún no está en vivo, pero prontamente vamos a informar a través de todos los medios de redes cuando ya esté operativa. Pero estamos ahí, ya prontamente se viene y lo más importante es que nuestras clientas van a poder comprar de manera directa y de una forma más rápida. Cuéntame una cosa, ¿en estos días de cuarentena vas a poder repartir igual? Estamos trabajando en eso, aún todavía estamos viendo las posibilidades, pero lo más seguro es que sea posible. O sea, por ejemplo, si alguien te llama a partir del lunes y quiere un zapato o algo, puede digamos, contactarte y todo y el reparto se podría hacer sin ningún problema. Exacto, así es. Y modalidades, me imagino que están aceptando tarjetas online y todo eso. Sí, tenemos todas las formas de pago posibles. WebPay, que es donde pueden pagar con débito, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, hasta en tres cuotas precio contado. Y tenemos también la opción, si es que la clienta no tiene tarjeta, que nos puedan hacer transferencia electrónica a la cuenta corriente de la empresa. Viviana, ¿esta transformación te ha significado un golpe, un cambio muy fuerte en tu jefatura, en tu nivel de jefa de esta tienda? ¿Has tenido rápidamente que transformarte en una persona que domina otras áreas? ¿O tú ya venías preparándote un poco? Veníamos, teníamos en mente hacer el e-commerce, pero la verdad es que nosotros siempre, y nuestro foco se concentró en la atención en el local, en nuestro punto de venta. Ahora, bueno, dada la circunstancia y como estamos, el mercado apunta ahora a todo un mercado digital, nos vemos en la necesidad de igual llegar a nuestras clientas de la manera de que puedan comprar a través de internet, y es como, entre comillas, algo que pensamos que va a ser a largo plazo. O sea, esto siempre se va a mantener la alternativa de comprar en un punto de venta digital y a la vez también en un punto de venta de tienda una vez que pase toda esta pandemia. ¿Alguna fecha tentativa o todavía nada? Un par de días más creo que les traeremos la sorpresa del e-commerce. Estamos ahí concentrados trabajando en eso. Ok. Viviana, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Viviana Brontis, entonces, de Brontis Closing, esta empresaria que ha tenido que reinventarse por el tema de la pandemia, estuvo con nosotros hoy en Iquique Televisión. No se vayan. No se vayan.